Bien, en esta lección vamos a crear el vagón con el patrón de repetición, ok, lo primero que tenemos que hacer desde luego sería enderezar este vagón, ok, pero antes de eso hay que eliminar la geometría innecesaria, ok, nos vamos a modo borde, vamos a eliminar primeramente este loop, lo seleccionamos desde luego dando doble clic, ya no nos sirve porque este determinaba la altura de la puerta de aquí, pero como esa puerta ya no está, lo eliminamos el loop con la opción delete edge, de igual forma este loop ya no nos sirve, lo eliminamos con la opción delete edge, hacemos exactamente lo mismo con este loop, delete edge, ok, este loop obviamente no sirve porque determina la altura de la puerta, este loop ya no, así es que delete edge de igual forma, y me parece que ya nos hemos quedado ahora si solo con los loops necesarios, ok, ahora si nos vamos a la vista side, hay que enderezar este vagón, presionamos el número 4, y hay que enderezar obviamente este vagón, ok, incluso me parece que nos marca algunos loops internos, vamos a ver exactamente que pasa al interior, al interior obviamente hay loops, hay que eliminar también estos loops internos, este ya no nos sirve para nada, presionamos el número 4, te das cuenta que es un loop que está en la parte interna, ok, lo eliminamos, no nos sirve, de igual forma este, lo eliminamos para evitar confusiones, presionamos el número 4, ok, y asegurarnos de que solo estén los loops necesarios, de igual forma esos loops que eliminamos por la parte externa, hay que eliminarlos por la parte interna, por ejemplo este loop, también ya no nos sirve, delete edge, y nos aseguramos de que solo queden loops necesarios, este loop determina la altura de la puerta, estos los de la ventana, y me parece que hasta aquí todo está correctamente, este loop por ejemplo, me parece que lo podemos dejar, porque si lo tenemos en este lado, ok, aunque es el que determina el inicio de esta pequeña puerta, podríamos incluso eliminar este loop sin ningún problema, pero incluso vamos a dejarlo para que tengamos la misma geometría en la parte de abajo, ok, ahora si nos vamos a la vista side, y listo, vamos a enderezar el vagón, recordemos que como ya está extruido el cubo y hay volumen, entonces vamos a enderezar fila de vértices por fila de vértices, empezamos con esta, seleccionamos esta fila de vértices, desde luego, podemos mover incluso un poco hacia el centro, y escalamos en Z hasta que sea esta línea totalmente vertical, ok, y posteriormente esta fila de vértices, para hacer el vagón totalmente recto, escalamos en Z hasta que sea totalmente vertical, y listo, ya simplemente dejamos ese volumen, y ya está nuestro vagón totalmente recto, regresamos a modo objeto, y ahora si hay que acercar el vagón para ir viendo la forma en que vamos a ir repitiendo el patrón, sería justo aquí, incluso si te estorba tu imagen de referencia, la ocultas desde el menú show cámaras, ok, entonces aquí tenemos puerta, prácticamente puerta, aquí debería de ir la ventana, podemos seleccionar rápidamente la ventana, y la vamos a mover justo donde debería de ir, que es justo aquí, y ahora si simplemente recorrer estos, esta fila de vértices que determinaba el tamaño de la ventana, incluso de una buena vez con esta fila de vértices que determina también el inicio de la puerta, incluso de una buena vez todo, ok, para que quede mucho más rápido, podemos ir a modo pivote, ok, presionando la tecla insert, y vamos a adherir en el eje Z, presionando la tecla V, y con el botón izquierdo del mouse vamos a adherir justo a este vértice, ok, y ahora que todos estos vértices se mueven a partir de esa parte, lo único que podemos hacer es dejar presionada la tecla V y adherir justo al vértice de la ventana, y listo, ok, presionamos el número 6, para que quede exactamente a la medida de nuestra ventana, te das cuenta que ahí está, y obviamente vamos a hacer exactamente lo mismo con la puerta, insert, movemos su pivote justo al inicio, insert para salir de modo pivote, y adherimos justo donde empieza la puerta, para que queden las medidas perfectas, y ya tendríamos nuestro vagón ya con volumen, y con el patrón de repetición, ahora lo que me gustaría hacer es, si te das cuenta desde la vista side, ha quedado un poco chueca la ventana, no, incluso me parece que está adecuada, ok, si se ha quedado totalmente derecha, lo mismo la puerta, ok, me pareció haber visto un poco chueca la ventana, pero ahí está prácticamente, ya tenemos nuestro vagón, de la punta, pero ya con volumen, que es lo que nos interesaba, y ya también tenemos nuestro vagón, que se repetirá a lo largo de todo el tren, ya también con volumen, ok, vamos a detener la lección hasta aquí, nuestra siguiente lección, vamos a suavizar ahora sí nuestros vagones, ok.